Lo que has hecho a través de los años y obviamente el estar también de preparador físico en muchísimas Copa Davis, la cual tenemos registrado que empezaste en el año 99 de la mano de Franco Davin, pasando por el ascenso, en la cual tuve la suerte de que hayas sido parte del equipo y haber estado con vos en esos años difíciles para el tenis argentino, porque en Buenos Aires venía poca gente y tuvimos que ir al interior que se acercaba a muchísimos más aficionados. Y nada, hacer un repaso también, nada más y nada menos, con los jugadores que has estado, empezando por la gran Gaby Sabatini, Gustavo Lusa, Luli Mancini, Paola Suárez, Guille Coria, Gastón Gaudio, has estado... El vengo que sacaba, sí. El vengo, exactamente, el mejor slice del tenis argentino. O sea, prácticamente en el tenis, yo creo que en tus años lo has visto todo, casi todo, porque queda mucho todavía por ver, consideramos que todavía tenés muchísimo para dar. Contanos un poco, para hacer una especie de presentación, cómo entras en el tenis, cómo ingresás en la preparación física y específicamente en el tenis. Bien, bien, buenísimo. Bueno, gracias primero por esta convocatoria que vos me hacés, realmente es un halago. Y, bueno, trataremos de ir viendo y contando un poquito las cosas, cómo se fueron dando a través de tantos años. Esto lo permite también, te digo, ¿eh? Exactamente. El blanco al pelo también. Hay mucho para hacer lo que se hizo. Yo empecé más o menos aproximadamente en el año 83 con el tenis. Fue Hugo Varela que me llama. A Hugo lo conocíamos porque mi hermano, en realidad, en mi casa jugaba al tenis. Y, bueno, yo lo conocí a través de Elvira Beisenberg. Hay gente que yo conocía aquel tiempo. Elvira fue compañera mía de secundario. Bueno, estaba relacionado con el tenis y con la gente del tenis, ¿no? Y Hugo Varela cuando, bueno, vos sabés, todos los que no lo conocen, fue un buen jugador, fue jugador de Copa Davis, también jugó muy bien. Toma, en el año creo que 83 más o menos, toma el Club Comercio. Entonces, ahí me llama para enterar al equipo. Uno de los que me encuentro, que todos conocen, que tenía 17 años, era Fabián Brengino. Ya, así, grandote y fuerte, como es ahora, era lo mismo. Entre los juveniles esos, ¿no? En el Club Comercio. Y después, enseguida, pasamos al Club Ferro también. Y en un momento manteníamos los dos clubes. En aquel tiempo, año 82, 83, no había todavía centros de entregamiento privados. Empezaron a aparecer un poquitito después. Eran los mismos clubes, más, yo cobraba, cobrábamos nosotros por el mismo club, por el Club Comercio, bajo planilla, ¿viste? Era muy diferente. Y empezaron a aparecer después los centros de entrenamiento privados. Creo que uno de los, creo que el primero que apareció fue el de Daniel García, Robi Graes y el Chino Gerosi. Ahí en Paraná, frente donde, antes, donde ahora está el supermercado, ¿no? El shopping, perdón. Y después otro que ahí nos conocimos, era juvenil, en Barral Gática. Barral Gática. Eso fue, eso fue, los dos centros privados, digamos, que creo que empezaron de los primeros, ¿no? Bueno, la concepción de trabajo en los centros, en aquel tiempo, estaba muy, como compartimentos estancos, ¿no? En la preparación física, de lo técnico y lo táctico. Es más, yo luché mucho con la terminología, porque en aquel tiempo decían, vaya a la gimnasia. Y yo decía, no, es preparación física. Lo que me costó años, ahora sí se denomina todo preparación física, es un concepto distinto, que engloba distinto a lo que se trabaja, ¿no? La gimnasia es un deporte, la gimnasia deportiva. Bueno, pero eso resumía un poco las diferencias, poco se trabajaba en conjunto. Como que no había esa unión entre lo técnico, táctico y lo físico, siendo el jugador realmente uno solo, ¿no? Bueno, ahí empezamos con los centros de entrenamiento. Yo me formé en educación física y también en psicología social. La psicología social la tomé como una complementación de la preparación física. Yo ya me había, en mi desempeño profesional, en la educación física, yo me había empezado a dedicar a la preparación física, que es lo que a mí me interesaba mucho. Y fuiste un avanzado ahí, ¿no? Porque el preparador físico tiene mucho de psicólogo, siempre en el circuito después se ha utilizado mucho el jugador de tener esa simbiosis con el preparador físico, porque tiene que tener también mucho de psicología, ¿no? Es cierto, el preparador físico es el que tiene un acercamiento diferente al técnico. El técnico quizás tiene, en algún aspecto tiene la parte de más rigidez de la conducción, ¿no? Este, el calendario, el puntaje, el ranking, todo eso es más del técnico. Y el preparador físico hace más de continencia con el jugador, siempre se ha visto así. El preparador físico es el que tiene con el jugador un rapor diferente por la función. Se ocupa, el preparador físico es clásico que se ocupe el entrenamiento y el entrenamiento invisible. Es decir, ¿cómo dormir? ¿Qué tenés que comer? ¿No? ¿Para esto te conviene esto o no? Sobre todo en las categorías menores, ¿no? Y entonces acompañarlo mucho. Cuando se va de viaje, los preparadores físicos trabajamos mucho ese aspecto y el técnico descansa del preparador físico en esa tarea, ¿no? Es una tarea asignada más que nada a los preparadores físicos de los distintos deportes. Y no solamente el técnico, ¿no? Entonces ahí a mí me interesó mucho, me interesaban mucho las carreras, las materias humanísticas. Ahí entré en Psicología Social de Pichón Rivera, que son cinco años, y que trabaja más que nada lo que hace al individuo en situación grupal. En la situación grupal conforma al individuo como persona también. Las relaciones intervinculares, las relaciones de intercambiar conceptos, intercambiar cosas, los roles, los vínculos, la comunicación, todo eso dentro de un grupo es sumamente importante y lo va conformando al jugador, al jugador, perdón, a la persona que está en situación de grupo. Somos seres sociales, eminentemente sociales. No existe ninguna actividad humana que en grupos sociales, ¿no? Que no tenga vida de relación. Todos tenemos en realidad nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones grupales, nuestros amigos de colegio, nuestros amigos de trabajo. Intercambiamos con ellos. Hay roles diferentes dentro de un grupo. Hay una tarea que se realiza a nivel grupal y que se enriquece por la sumatoria de cada uno de los aportes que puede dar cada uno. Yo por eso tengo mi concepto que es relativo eso de que el tenis es individual. Es un deporte individual porque son dos personas, los de cada lado. Pero vos como jugador también has notado, vos estás jugando dentro de la cancha, pero acá adentro tenés fantaseadamente a tu entrenador, a tu papá que te dijo antes de entrar a la cancha tal cosa, tal cosa, te está influyendo en lo que vos estás logrando. Fantaseadamente, ¿no? Vos tenés a todo tu grupo de relación más cercano. Familiares, el entrenador, todo eso influye incluso en el rendimiento. Entonces, en criterio absoluto es un deporte individual. Pero relativamente no es individual. Uno no actúa solo en la cancha totalmente aislado de lo que sucede afuera. Juego manteniendo una jerarquía que he logrado o no, o quiero lograr. ¿Qué es lo que piensan mis compañeros de mí? Si estoy en la primera vuelta, ¿por qué es tan difícil la primera vuelta? ¿Por qué? Todo el mundo dice, uh, la primera vuelta. Por ahí te toca uno malo y la primera vuelta es durísima. Y es la primera vuelta. Pero es como que hay que pasar la primera vuelta y después me siento conforme. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que los demás piensan de mí. Y lo que yo voy a decir después cuando salgo de la cancha y diga, perdí en primera, es durísima, es un mazazo. Es un mazazo. Y en realidad, por ahí es tan difícil en la primera vuelta, como una cuarta o dos semis, pero uno se siente un poquito más. Entonces, son todos aspectos fantasiados que están acá dentro de la cabeza del individuo y que tienen que ver con su vida de relación fuera de la cancha. Por eso hay donde los aspectos mentales, psicológicos, tienen tanto que ver en este deporte, ¿no? Sin duda ahí lo que hablás de que el tenis, y más hoy, no es un deporte individual más allá de que entras uno a uno en la cancha o dos contra dos en el caso de la disciplina del doble. Entonces, la importancia hoy de formar buenos equipos, como bien dijiste, y vos lo has vivenciado entrenando infinidad de grupos. De hecho, has estado en muchísimos equipos en Copa Davis y siempre se dice que el jugador de tenis va siempre acompañado y muchas veces, más allá de que viajes solo, termina compartiendo con otros jugadores que están en su misma situación. Vivís durmiendo a veces cuando no tenés la capacidad para llevar tu propio equipo. Al principio se duerme con otros jugadores, dos o tres, en una misma habitación. En el club estás permanentemente con compañeros de trabajo, de equipo, de camada, de jugadores. Con la diferencia que en el momento de entrar a la cancha tenés que dejar todo eso de lado y obviamente pensar en lo que es la carrera individual o de dobles. Conta un poco, Albert, con toda tu experiencia y todo lo que había llegado hasta el año 92, 93. ¿Cómo llegás a Gabriela, a Gaby Sabatini, un poquito para ir redondeando y después ir un poco a las preguntas más específicas de desarrollo? ¿Cómo llegás a Gabriela? ¿Cómo te llega Gabriela? Que era un súper talento, que es difícil agarrar a alguien como ella, porque prácticamente tenía todas las armas y ¿cómo fue entrar ahí en el equipo de ella? No, yo ya venía, digamos, yo ya venía en carrera, en trabajo. No es que fue casual. Ah, sí, bueno, sí, entre varios me podría. Pero yo ya estaba, ya estaba entrenando a Eduardo Benguechea, recordás, el vengo, con Gustavo Lusa, con Franco Davin, y ya había estado en ferro, en comercio, ya venía con mi experiencia, y hay una situación cómica que se da cuando me llaman, yo lo he contado muchas veces. Ya me había sucedido que un jugador me llama por teléfono y me hace un chiste, Albert, mañana, ah no, profesor Alberto Sette, sí, le digo, en mi casa, a la noche, en ese momento, estaba hablando del año 90, en ese momento, teléfono de línea, en casa, ¿no? Claro, y me llama un, que en realidad era Gustavo Lusa, ¿no? Que quería saber al otro día dónde teníamos que ir a entrenar. Entonces me estaba por teléfono, me hace un verso de ingeniero, no sé cuánto, que mi hija, quiero que usted la entrene, y es una maravillada, tiene un talento, y ¿qué edad tiene su hija? Nueve años, me dice. Bueno, este dije, es un loco, ¿viste? Bueno, está bien, mañana nos encontramos. Bueno, punto, terminó eso, a los cinco, seis, no sé, siete meses, la misma situación en mi casa, ¿te acordás? Antes se hablaba a la noche, cuando íbamos a casa, hacíamos todo la noche y no había celular. Entonces me llama por teléfono, la misma situación, estoy con mis hijos jugando ahí, y profesor Alberto Sette, sí, habla el papá de Gabriela Zabatiri. Le digo, ¿quién habla? Y se quedó un poco cortado, ¿viste? Lo pensó que le iba a decir. No, yo soy Oswaldo Zabatiri, papá de Gabriela Zabatiri. Le digo, mirá qué bien. Pero te juro, dos veces lo jodí, hasta que me agarró, y yo dije, no, un poco de tolerancia, ¿viste? Va en serio, por eso te lo dijiste nada, claro. Menos más, no, ahora no me hubiera enterado, hubiera dicho, a mí no me joden. Bueno, así fue que me callé y empecé, y después le pedí disculpas, perdón. Y después cuando nos encontramos con Gabriela, ahí cerca de Palermo, de Horst, era un restaurante, yo venía ahí mirando, digo, a ver si es joda. Bueno, y le dice a Gabriela Zabatiri. Todavía no confiaba, todavía no confiabas. Todavía no confiaba, te juro. Y me dice, no me creía el profesor. Bueno, ese fue el inicio con Gabriela. Ya te digo, yo ya venía en carrera con jugadores, y ahí empezamos en Gabriela en el año 90, ella ahí nomás había empezado con Quirmaír, recién empezaba con Quirmaír, gana News Open inmediatamente, ahí nomás se fue el primer News Open, el primer ganarán que ella gana, y empezamos a trabajar. Y bueno, ¿qué decir de Gabriela? Gabriela es una persona íntegra en cuanto a honestidad, trabajo, dedicación, una persona honesta, una persona dedicada, una persona bondadosa, al menos de todas sus condiciones. Reflexionaba mucho, yo recuerdo otra historia, veníamos corriendo con Gabriela por Palermo, un domingo a la mañana, creo que íbamos a ir después al Lipton, a Miami, al torneo del Lipton, era un domingo a la mañana, salíamos al otro día, veníamos corriendo, un domingo hermoso de gente, todo eso, cuando entramos al club, que era en Top Tenis, que vos lo conociste, Firol, Corti, Bonroe, entramos al club, y Gabriela hace una reflexión, y me dice, ¿cómo me gustaría alguna vez poder caminar en una plaza, en Palermo, con un amigo, con una amiga, con un familiar, y pasear? Y ahí reflexionamos, y yo le decía, mirá lo que son las cosas, ¿no? Cualquiera de toda esta gente que se nos cruzó, puede llegar a pensar que vos tenés todo en la vida, y sin embargo, las cosas más sencillas, las más simples de la vida, como ir a una plaza, tanto para mí, como para cualquiera, eso es lo que te falta, y capaz que ese es el secreto de la vida, ¿no? Que siempre hay algo que aspirar. Bueno, hacíamos muchas porque una persona muy reflexiva, muy inteligente, escuchaba mucho, con Carlos Pivanira ha tenido una relación excelente, Carlos le daba, tenía mucha chispa con carácter, le daba lo que a ella por ahí no tenía, porque ella es más bien tímida, retraída, solamente con la gente cercana es donde hablaba, conversaba, todo eso, pero después, si no, es su modalidad, su característica, ¿no? Después estuvo con Ralston, también, no sé si te recordás, hubo un año que dejó con Carlos, ese año quedó conmigo, pero yo en la parte física, sin duda, y estuvo probando con Ralston, pero no funcionó, también fue, también fue, pasó por, con Roy Emerson, fuimos a verlo, Roy Emerson, fue a verlo, yo no, yo iba siempre de atrás, fuimos a verlo, Roy Emerson, pero el tipo estaba, no, le dio un par de consejos, y después vino Guillermo Vila, el último, la último año, ese año, fue Guillermo, Guillermo, que estuvo con él, este, con el Calle Rivero, Rivera, perdón, fuimos a Filadelfia, y el máster de ese año, creo que era el año 91, 92, este, y bueno, pero con Guillermo fueron dos, tres meses, yo creo que ahí había una puja mucha de protagonismo, Guillermo recién dejaba, era la estrella, y era todo, Gabriel Sabatini, Guillermo Vila con Gabriel Sabatini, y eso creo que no, no quedaron mal en absoluto, pero no funcionaba, no funcionó, y después vino Carlos Vila. Tremenda experiencia, debe haber sido, me imagino, entrenar a Gabriela, yo crecí viendo muchísimo jugar a ella, más que a Guillermo, yo era muy chiquito cuando Guillermo, más allá de lo que me contaba, mi papá, los socios de mi club, y bueno, nos podríamos quedar un día entero, hablando de tus experiencias también, como dijimos al principio, contá un poquito, para ir redondeando esta parte, lo que fue tu experiencia en Copa Davis, a nivel equipos, porque te ha tocado transitar desde una época difícil del tenis argentino, donde se empezaba a conformar la legión, que se estaba jugando el ascenso, que se termina logrando en el año 2001, si mal no recuerdo, hasta lograr la Copa Davis en el 2016, has estado, entre esos 16 años, prácticamente 6, 7 años, has estado con muchísimos equipos. Primero 6 años, desde el 99, incluido, con Franco Davin, Franco, excelente entrenador, excelente entrenador, tiene una gran visión del tenis, y tiene mucha capacidad de observación y de resolución, excelente entrenador, bueno, con Franco, y después, después nos tocó, bueno, el 99 en Venezuela, contra Venezuela, después tocó, después subimos, no, después vino Córdoba, y este, Córdoba y Mendoza, que ahí estuviste, vos estabas como jugador, estabas como número uno del grupo, que ganaste todos tus partidos, te acordás que Mendoza, bueno, terminamos, porque ahí ascendió el equipo, a zona mundial, que nos tiramos la pincel, en Córdoba, contra Bielorrusia, contra Bielorrusia, sí, contra Bielorrusia, sí, 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 en esa parte, digamos, bueno, después continuamos, fuimos a Chile, famoso Chile de las sillas, yo no me acuerdo si vos estuviste, no, en esa, en esa, por suerte no, pero, obviamente que todos nos enteramos, yo estaba afuera jugando, compitiendo afuera, claro, claro, fue tremendo ahí, fue, vino Coria como sparring, este, no sé si Maza también, otro chico más, y resulta que, yo me voy para adentro, y ya me, te puteaban por todos lados, te puteaban por todos lados, era muy loco, porque pasa que habían citado gente del fútbol, era otro tipo de público, y este, y no había regalado las entradas, regalaban, regalaban las entradas y la cerveza, fue el peor error organizativo, claro, ese fue el error, gente, hinchada del fútbol, por otra cosa, y me acuerdo todavía, Argentina le había ganado a Brasil, o River a, a, este, a Universidad, de Chile, o algo así, hacía poco, 2 a 0, y yo me voy, vuelvo, recién empezaba el partido, creo que era Zabaleta, no, Zabaleta no, este, el chino Gerosi, el chino Gerosi, el chino Ríos, sí, que empezó, no sé si con Agustín era, bueno, no importa, contra Gumi, contra Gumi, si mal no recuerdo, Gumi, Gumi, sí, estaban peloteando, yo vengo de adentro, y lo veo, a Coria, tenía 17 años, 16, y a Massa, vos lo entrenabas ahí, a Guise, vos ya lo estabas entrenando ahí, o no todavía, si ya lo entrenaba, si yo lo empecé a entrenar a Guillermo, a Coria, independientemente, lo empecé a entrenar desde sus fines 14, los 15 hasta los 20, ya lo entrenaba, y los veo los dos, que hacían así en la espalda, al público chileno, y le ponían así, y la gente se volvía, y yo llego y le digo, metan los deditos adentro, porque se los saco yo, nos van a quedar, y bueno, al ratito fue así, el negro Zabaleta, le tiran una piedra, va a buscarla, y se le anticipa un ball boy, y él le dice, dame la piedra, y ahí explotó todo, ahí explotó todo, fue una situación muy especial, los chilenos lloraban, la verdad que los jugadores, los dirigentes de tenis, la gente conocida nuestra, lloraban y nos pedían perdón, 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 se suspendió todo, bueno, eso ya está, quedó. Las diferencias cuando jugabas el ascenso, que en muchas series, jugar de local o visitante, jugar en Sudamérica de visitante, había países que eran muy ásperos, y más con Argentina, la diferencia, cuando vas a jugar un grupo mundial, por ahí con algún equipo, donde no tenés tanta rivalidad histórica, como un país europeo, o Estados Unidos, lo has vivido todo eso, porque después tenés un grupo mundial. Aparte, ahí estaba el Chino Ríos, González, y estaba... Nico Masú, Nico Masú, un equipazo era, para ellos también, era un equipazo, estaba muy difícil, incluso Ríos ganó el primer partido, después estaba Masú contra Zavala, jugando el segundo partido, y ahí se armó el volón. Bueno, situaciones, después, bueno, ahí, este, tomó el colo Gattiker, la capitanía, porque Franco David, el papá, tuvo un problema de salud, después lo superó, pero se tuvo que ir, y tomó Gattiker, y bueno, ahí después hizo la conducción Gattiker, y después Gustavo Lusa, este, así, estuve ahí con el equipo, hasta el 2005, seis años, 2005, 2004, 2005, seis años estuve ahí, la forma de trabajo ahí, era mucho más conducida, por parte de la parte física, armábamos nosotros los trabajos ahí, no había celulares, no había mensaje, los jugadores no traían su propio plan de trabajo, nosotros armábamos, el preparador físico del equipo, trabajaba la parte física, y bueno, después nos tocó, me toca, y tuve la suerte, qué sé yo, también los factores suerte, también tienen que ver, 2014, 2015, y 2016, que fue, bueno, excelente, fue una cosa, la frutilla, la frutilla del postre, de tantos años, de buen tenis, ¿no? ¿Algún momento tenía que llegar? Eso de, y fue un año muy particular, porque era todo, fue todo visitante, todo visitante, en Italia, en Gran Bretaña, Croacia, bueno, que fue la final, fue impresionante, lo que hemos vivido ahí, este, y bueno, excelente, excelente como experiencia, se trabajó muy bien, sobre lo que es, la conformación de equipo, los valores, se trabajó muy bien, sin pensar en qué vamos a ganar, y bueno, se enfocó muy bien, y bueno, teníamos a Del Potro, pero, yo destacaría, destaco mucho siempre, muchos chicos que han jugado, excelentemente bien, y siempre dieron su aporte, entre todos ellos, Fede Del Bonis, le tocó la final, acordate con Ralston, porque Del Potro, dio vuelta un partido, excelente, 2-0 abajo, con Zilic, se va al vestuario, medio lo seguimos, viste, para ver si necesitaba algo, él hizo su, y salió a la cancha, le hizo un clic, se pone 2-2, no lo podían creer, ellos no lo podían creer, los croatas, porque estaban con una sonrisa, de feliz cumpleaños, porque ganaban, el partido, el torneo, la Copa Davis del año, ya estaban levantando la copa, una final más decíamos, que vamos a hacer, y de golpe, lo da vuelta, impresionante, bueno, te acordás, una época, ella fue, esa pelota, que tira por, la gran Willy, que lo paga a Zilic, por allá, y pica, hay puntos, que pueden dar vuelta, a una historia, y después, termina coronando del Boni, como bien dijiste, la Copa Davis, gana el equipo, por más que haya estado de potro, todos han jugado, ese año increíble, han jugado en su mejor nivel, cada partido, fue increíble, cómo rindieron los jugadores, ese año, impresionante, porque el Razzle, venía sacando, 220, 220, 215 kilómetros por hora, el saque, era impresionante, claro, no era un tipo dúctil, pero era un boom, y vos, esto acá, y hasta que, del Boni, se le empezó a borrar el timing, a esa pelota, y cuando el otro, grandote el gigante, 2 metros 11, un animal, cuando subía, se encontraba la pelota, acá en el piso, partida, se la bajaba, bueno, y después perdió confianza, perdió todo, fue una cosa impresionante, viste, cuando no sabes, cómo esterorizar, una alegría, y una felicidad, ya no sabíamos qué hacer. Lo lindo, lo lindo, y lo impredecible, de este deporte, que muchas veces, el resultado está puesto, y los partidos, hay que jugarlos, y cuando menos, te lo imaginás, es cuando se te da, es una historia. Albert, un poco para ya redondear, y entrar, en la parte de desarrollo, contanos un poco, bueno, obviamente, yo conozco bien, bien de adentro, pero a los que están escuchando, cómo se conforma hoy, el área física, en desarrollo, junto a Javi Gil Herrera, y Nachito Menchón, que también tienen muchos años, de experiencia, cómo están trabajando, en el área, ustedes tres. Bueno, conformamos una relación excelente, entre los tres, no hay diferenciación de nada, tenemos un vínculo muy cercano, donde nos consultamos mucho todo, donde nos enriquecemos uno al otro, cada uno con sus interpretaciones de las cosas, donde siempre llegamos a una conclusión, que nos involucra a los tres, tenemos una relación muy directa con todo el equipo, es la diferencia de lo que yo te decía antes, cómo se trabajaba hacia 20 años atrás, donde eran como compartimentos estancos, buena relación desde lo personal, pero en la tarea, en lo profesional, en una relación mucho más distante, no se compara, ahora no, el concepto que todos tenemos, nosotros en la asociación, en el equipo de desarrollo, la concepción de trabajo en equipo, el jugador es uno solo, así lo entendemos, el jugador recibe los estímulos de lo técnico, táctico, lo físico, lo psicológico, lo médico, es decir, son todas las áreas que están trabajando, antes eran principalmente dos áreas, lo técnico y lo físico, y lo médico deportológico, cuando se solicitara, nada más, ahora están integrados, estamos todos integrados, así es el concepto general, en todos los centros, nosotros lo trabajamos así, bueno, en el área física nuestra, lo que, para contarle a la gente, lo que trabajamos mucho, tenemos un protocolo de testeo, en estos momentos, hemos conformado un protocolo, tenemos un protocolo desde hace muchos años, los perfiles de evaluaciones, tanto de enfoque general, como específicos de tenis, que los tenemos de hace muchos años, tenemos las estadísticas, de los resultados, de jugadores desde Corio a la Balean, para esta parte, todos han pasado por ahí, en sus categorías de 14 y 16, y se conformó un perfil de rendimiento, en cada uno de las evaluaciones, y ahora con el ENAR, desde hace dos años que estamos nosotros, con el ENAR, se ha llevado, se ha conformado, un protocolo de 5 o 6 evaluaciones, que siempre vamos haciendo, cuando tenemos las convocatorias, cuando vamos al interior, con los jugadores, a ver jugadores, cuando evaluamos, ahora, por ejemplo, que tuvimos en los campos, para Dakar, los menores, lo hicimos el año pasado, ¿no es así? El año pasado, sí. Se hizo, se llama un campamento, de toda una semana, donde todas las disciplinas, no te lo estoy contando a vos, ¿no? No, no, porque, obviamente, todo lo que estoy diciendo, vos lo dirigís, me resulta extraño contártelo, pero bueno. A mí también, a mí también, pero bueno, es para el que escucha, está buenísimo. Claro, claro. Bueno, entonces, este, bueno, el año pasado, como otros años, como cuando se hizo, también, la vez pasada, se hizo en Argentina, la Olimpíada Juvenil, ahora toca en Dakar, para el año que viene, ¿no? ¿No era este año? 2022. Claro. Sí, sí, para el 22, exacto. Y bueno, el año pasado, se hizo un campamento, así le denominan, toda una semana, en el Senar fue excepcional, fue una experiencia que los chicos se llevan tanto, pero tanto, los chicos de 14, 15, porque serán los que de 17, 18 tendrán cuando se hagan en 2022. entonces, la experiencia de compartir con otros deportes, cómo fue organizado, excelentemente organizado, con tareas extra deportivas, porque venían, venían grupos musicales, venían conferencias, bueno, fue una cosa excepcional, ahí nosotros, como tantas otras veces, en la parte física, digamos que evaluamos, a todos nuestros jugadores, con ese protocolo, que lo llevamos al Senar, no solamente el protocolo este, sino también se hacen las antropometrías, en el laboratorio, de medicina deportiva, del Senar, de la Secretaría de Deportes. Albert, ¿cómo se trabaja en el área, más allá de que obviamente, yo conozco, pero siempre estamos hablando acá, para los que están siguiendo el tenis, los que siguen la charla, las diferentes categorías, porque obviamente, no es el mismo trabajo, cuando toca un campus, con un chico, un sub 12, que ya con un chico en inserción, sub 18, terminando su etapa formativa, no son físicos, totalmente diferentes. No, muy importante eso, es decir, y a veces vemos que hay muchos, muchos enfoques equivocados, en ese sentido, los chicos de 10, 11, 12 años, y más chiquitos, con más razón todavía, no son chicos grandes, con esas edades, o sea, muchas veces se repite, y se hace lo mismo, que se está trabajando, con los chicos grandes, y son los planes similares, parecidos, y justamente, lo que hay que trabajar, en menores de 12 años, menores de 11, de 10 años, los chicos de 8, 9 años, son lo que son, las capacidades condicionales, las capacidades condicionales, son, la coordinación, de desplazamiento, todo lo perceptivo motor, los chiquitos más chiquititos, de 7, 8 años, tiene que haber enfoque psicomotores, donde se trabaja en lo espacial, lo temporal, y los objetos que lo rodean, es decir, eso es de eso que toma importancia, y en los chicos de 11, 12, 10, 11, 12, que ya empezaron en competencias, que hay un ranking, están compitiendo, pero lo formativo, todavía tiene que tener, un asiento importante, y el enfoque de los trabajos, todavía tiene que estar, trabajado, como acento principal, el equilibrio, las coordinaciones de pasos, de pasos, los apoyos, todo lo que hace, a los trabajos específicos, de tenis, las capacidades condicionales, son, la fuerza, la velocidad, y la resistencia, con resistencia aeróbica, eso no es que no se pueda trabajar, pero el acento tiene que estar, en las coordinativas, en los enfoques coordinativos, ahí es donde tenemos que trabajar, porque los chicos de 10, 11, 12, 9 años, están en lo que se llama, la etapa sensible, del aprendizaje motor, ahí es donde se incorporan, es la etapa donde, el niño, el chico, tiene mayor capacidad, de absorción, de aprendizajes motrices, el que no, el que no aprendió, por ejemplo, un ejemplo burro, el que no aprendió, a andar en bicicleta, a los 8, 9, 10, 11 años, lo quiere aprender, a los 18, y se caga un golpe, es mucho más claro, entonces, ahí es donde tenemos, que conformar, lo que se llama, el acervo motor, son las, son las plataformas, de base, donde después, se van a acentuar, y apoyar, todas las gestos, más, más, difíciles, del, del, del deporte, sobre eso, se van a apoyar, las otras, las otros aspectos, que son mucho más complejos, pero primero, es el chico, que tiene que saber correr, saltar, lanzar, caminar, coordinar, coordinaciones, de, variaciones, en las, las formas básicas, de movimiento, eso es lo que tiene, el manejo en el espacio, en la atrás, adelante, en la arriba, en la abajo, nosotros estamos, en un deporte, que es perceptivo motor, nosotros dependemos, de una pelota, que viene en movimiento, diferente, a un atleta, de salto en alto, que él tiene la valla ahí, y es él, que decide saltar, la valla, siempre está quieta, es diferente, tenemos un deporte, de cojo, entonces, yo le digo muchas veces, a los jugadores, una vez que la pelota, vos estás esperando un saque, o cualquier golpe, una vez que la pelota, salió del contrario, la velocidad, el efecto, y la intensidad, que traiga, la dirección, perdón, que traiga esa pelota, es invariable, sos vos, que con tu lectura, te acomodás a esa situación, adelante, atrás, perfil, un costado, al otro, mira a mi derecha, todo eso está acá, todo eso está acá, neuromotriz, entonces, tiene que ver con la percepción, elaboración, por vida frente al sistema nervioso central, y la respuesta consecuente, todo eso, tiene que ver, tiene que trabajarse, en edades tempranas, y después, por supuesto, también, pero, no nos tenemos que ocupar, en los 11 años, si tiene una gran resistencia aeróbica, aneróbica, ni hablar, si tiene gran fuerza, si tiene, lo que me tengo que preocupar, es si es un chico, que está recibiendo, estímulos coordinativos, el equilibrio, estático, dinámico, para después, pueda lograr, un buen manejo, su cuerpo en el espacio, eso es lo principal, no significa, que no puede también, trabajar la resistencia, pero en segundo plano, en primer plano, lo coordinativo, en segundo plano, los condicionales, la resistencia a la fuerza, y otro aspecto importante, científica, que los chicos, de 11 años, 12 años, 13 años, 10 años, no pueden trabajar la fuerza, ¿cómo no? Sí, pueden trabajar la fuerza, lo que hay que hacer, es trabajar la fuerza, adaptada a las posibilidades, de un chico, de dosificación adaptada, las posibilidades de un chico, 10, 11, 12, o 9 años, pero la fuerza, trae coordinaciones intermusculares, un saque, por decir algo, es todo, una cadena cinética, se denomina cadena cinética, de coordinaciones intermusculares, para llegar acá, ¿quién saca así? Claro, tienen que sacar, apoyo, extensión, y viene desde abajo, todo golpe empieza desde abajo, ¿sí o no? Sí, todo golpe, uno se centrae así, no, viene de abajo, entonces hay toda una cadena cinética, de coordinaciones intermusculares, que ya hay que trabajar la entrada, entonces cuando dicen, no, la fuerza, no puede trabajar la fuerza, un chico de 11 años, y yo pregunto, ¿y cómo hacen en judo? Un nene de 11 años, que practica judo, de 9 años, tiene que cargar el peso de otro nene, en un gesto, en un gol, ¿y ahí no está haciendo fuerza? ¿Cuánto pesa el otro nene? 15 kilos, está levantando 15 kilos, con técnica, pero está levantando 15 kilos, ¿qué diferencia puede tener lo neuromuscular? una pesa de 5, con un chico, nada, entonces, la, 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 digamos, los deportes de, los deportes de lucha, ya de por sí, el nene está haciendo fuerza, contra los juros naturales de un chico, cuando va en carretilla, o sube otro nene en el recreo del colegio, lo sube babucha, está levantando 15 kilos, 20, lo que sea otro nene, y ahí rompes, y ahí rompes con el grito, ahí rompes con el grito, de que un chico, desde muy pequeño, hay que meterlo en el gimnasio, todas estas actividades, y acciones que está diciendo, es mejor que las hagan a los 10, 11, 12 años, ¿no? Claro, claro, uno de, después, bueno, está el criterio del profesionalismo, de, él se ocupa, el tratado físico, de, eh, darle las dosificaciones adecuadas, y apuntar a lo que necesita de la fuerza, ¿qué es lo que quiere la fuerza? La coordinación, la coordinación de movimientos, los, los movimientos, eh, poliarticulares, no solamente monoarticulares, poliarticulares, para que coordine, esos, esos son, son los aspectos que tiene que, que, que tiene que trabajar, y te digo más, eh, muchas veces son los médicos, no siempre, no, cuando no son médicos deportólogos, y lo, lo denuncio esto, cuando no son médicos deportólogos, o el pediatra dice, no, hasta los 15 años que no haga, que no haga fuerza, ¿a dónde está la evidencia científica? Se puede quedar petiso, dicen los padres, algunos, se echa mucha gente, esto ha cambiado mucho. espectacular, eh, tu sabiduría, todo lo que, lo que contaste, en una zona de explicación, abarcaba, prácticamente, todas las preguntas que tenía para vos, diste una clase, eh, magistral, un poco de, de lo que es preparación física, hay unas preguntas que fueron, haciendo los que están escuchando la charla, de Nicolás Parra, que pregunta, si la preparación física cambió mucho en el tiempo, qué cosas, qué cosas se hacían antes, y qué cosas se están haciendo ahora, con el traspaso de los años, ¿no? Como todas las ciencias, o digamos, todas las quehaceres del ser humano, son dinámicos, ¿no? Todo va cambiando, eh, cuántas cosas se hacíamos antes, que ahora las desechamos totalmente, antes, en tu época, también, era mucho de correr, en lo aeróbico, te habrán hecho correr, ocho kilómetros, diez kilómetros, yo también lo he hecho como preparado físico, yo también, que en los años dos mil, salíamos a correr, salíamos a correr aeróbico, entonces, también, la resistencia aeróbica, también se sigue trabajando, pero ahora, la forma son, trabajar con intermitentes, porque el deporte es intermitente, yo trabajaba en aquella época, también intermitente, pero también metía mucho en el contigo, porque uno, se va llevando también, por el concepto, que domina, que domina cada una de las situaciones, hay momentos donde, la fisiología, todo el mundo, en los años, fines de los ochenta, los noventa, todo se miraba, como decir, de adentro de una mitocondria, de adentro de una célula, todo tenía que ver, con los procesos fisiológicos, no es que hay que dejarlo de lado, pero no todo ahí, después vino, la cosa de, trabajar los dinámicos en fuerza, que también hay que seguir trabajando, pero era, el acento era puesto sobre eso, o sea, siempre hay, cosas que van, readaptándose, reformulándose, y la práctica reformula, lo teórico, siempre, siempre es la práctica, diciendo, bueno, esto es mejor que esto, y lo que hoy sostenemos, seguro, yo no lo voy a ver, pero seguro, dentro de 20 años, dentro de 20 años, los que sigan atrás mí, van a decir, eh, te acordás cuando decimos, y bueno, seguro, se va avanzando, a una velocidad impresionante, Albert, vamos a ir a la, a la última, de la gente, porque la verdad, se pasó rapidísima la hora, queda mucho más para hablar, pero lamentablemente, tenemos una sola hora, pregunta, Pepe Ávila, 98, ¿a partir de qué edad, se deben trabajar, las capacidades condicionales? Siempre, lo que pasa, es lo que, siempre, siempre, la fuerza, la resistencia, la debemos trabajar también, en las edades de 11, de 10, de 12 años, no digo de 6, de 7, no, no digo, en etapa, en pelota roja, en pelota roja, lo que tenemos que trabajar, todos, todos los enfoques psicomotores, ahí es el acento, donde tenemos que trabajar, pero, eh, la fuerza, todo eso, como decíamos recién, las condicionales, la fuerza, resistencia, y la velocidad, tenemos que trabajar, la velocidad, la reacción, también hay que trabajar a los 10, 11 años, lo que quiero decir, es el acento, que tenemos que poner, sobre cada uno, en cada momento, en las etapas tempranas, 10, 11, 12 años, puramente formativas, corporales, puramente formativas, lo que tenemos que trabajar, darle un bagaje, de aprendizaje motrice, sobre lo que se van a sentar, las complejidades, de, las complejidades de técnicas, más adelante, de motricidades, más complejas, pero siempre, después, Paul toma acento, los 15, 6, 7, 18, para arriba, toma más acento, las condicionales, que las coordinativas, que también hay que seguir trabajando, en Copa David, trabajábamos también, los circuitos, de desplazamiento, lo seguíamos trabajando, lo coordinativo, porque seguís afianzándolo, pero, ahí le das más, le das, en determinados momentos, de la planificación anual, de la periodización, le das más, énfasis a una cosa, que otra. Albert, vamos a la última, y después nos vas a contar, un poquitito, qué es lo que estás haciendo, ahí, con el trabajo, con, en los barrios carenciados, la última, de Gonzalo Doll, nos pregunta, te pregunta, ¿cómo se trabaja la flexibilidad, en edades tempranas? Vos sabés que los, muy bueno, vos sabés que, más allá de la, de la creencia generalizada, las edades, cuando nosotros tenemos, nuestros protocolos, de elongaciones, flexibilidad, los chicos de, los chicos de 12, categorías, bueno, tenemos por la categoría de tenis, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, por dos años, son los, de menor rango, articular, o sea, de menor nivel, de logro, de elongación, en las categorías menores, lo que se creería, que como son más flexibles, pero no lo son tanto, en los chicos, los mejores rendimientos, los tenemos, en los chicos de 16, ¿cuándo se ve, tras la elongación? Siempre, la elongación, siempre a máximo, siempre, siempre, influye mucho, en la técnica, un chico, un jugador, cualquiera, un jugador, que tiene acortamiento, escapo numeral, acortamiento del hombro, tiene menor recorrido técnico, de llevar, si hay acortamiento, tengo acortamiento del swing, de la movilidad, de esa articulación, entonces, cuando, para poder llevar una pelota abierta, open, un apoyo open, muy abierto afuera, si estás acortado, de los aductores, obviamente, que vas a tener una pelota, no correcta, o no justa, entonces, la elongación, para mí, es un tema importantísimo, todo el año de trabajo, el año, se divide, en periodos, periodo preparatorio, pretemporada, periodo de competencia, periodo de adquisición, de forma, además, pero la elongación, siempre, a veces, trabajas más la fuerza, a veces, trabajas más la resistencia, a veces, trabajas el enfoque general, y otras veces, el enfoque específico, y permítime decirte, que en la parte, en el área física, el enfoque específico, es fundamental, a veces, nos olvidamos, que hacemos circuitos, de entrenamiento, y resulta, que nos olvidamos, la pelota, nuestro deporte, como el TDI, como decíamos antes, es perceptivo motor, y entonces, muchas veces, hacemos desplazamientos, circuitos, desplazamientos, y en ningún momento, ponemos un elemento, donde, tira una pelota, y tenés que reaccionar, de acuerdo a lo que ves, porque es la esencia, del tenis, en la especificidad, que hay que trabajar, en la parte física, hay que meter mucho, la pelota, en la parte física, clarísimo, Albert, es un principio, básico del entrenamiento, la especificidad, tengo más para decir, pero no para el tiempo, una experiencia, muy buena, con Lentini, Gabriela, y Franco Davin, que hicimos, en una oportunidad, donde vimos, las diferencias, de lo específico, con lo general, pero, para otra oportunidad, la verdad, que está buenísimo, quiero que quede espacio, nos quedan siete minutitos, o seis, para darte este espacio, a que cuentes un poco, a los que están escuchando, qué es lo que estás haciendo, en la Villa 31, para así cerrar, porque se nos va a acabar la hora, contar un poquitito, que nos va a terminar la hora, sí, hace más o menos, ya, creo que hace como nueve, diez años, que estoy llevando adelante, en forma voluntaria, solidaria, por supuesto, juntamente con otros profesores, que también, vienen en forma, no pertenecemos, en ningún grupo político, institucional, ni religioso, ni nada, fue una, fue una decisión nuestra, de llegar, hasta, en la Villa 31, armamos, una escuelita, de mini tenis, con chiquitos, que tenemos entre, cuatro y diez años, si, este, bueno, ahí, es excepcional, el afecto, las relaciones, tiene que ver con el tenis, llevarles a esos chicos, una, digamos, una experiencia, una vivencia, de un deporte, que, de otra forma, es imposible, que lo puedan, lo puedan realizar, lo toman realmente, con mucho agrado, se divierten mucho, tenemos 50, 60 chicos, todos los sábados, en estos momentos de pandemia, por supuesto, con todas las actividades, estamos ausentes, de la tarea, pero mantenemos, una relación, con los padres, con un grupo de madres, con un grupo de whatsapp, con las madres, de los chicos, y bueno, la situación esta, realmente, es muy difícil, muy difícil, pero muy difícil, de, digamos, no poder obtener, las necesidades básicas, de alimentación, de comida, está muy difícil, hablamos con ellas, y dicen, y profesor, acá, realmente es muy difícil, muy difícil cuidarnos, porque vivimos, en lugares muy, muy chiquitos, y que no, no están las condiciones, básicas, de higiene, para poder cuidar, y hacer las cosas, que tienen que hacer, como protocolo, que acá, todo es muy chiquitito, en los pasillos, la gente sale, y tenemos que salir, a los comedores, para obtener la comida, a la noche, entonces, bueno, empecé a organizar, un amigo mío, tiene un taxi, también, entonces, le dije, qué te parece, si vos haces el recorrido, por distintos domicilios, que puedan donar, una bolsa de alimentos, ¿sí? harina, fideos, esenciales, él recorre, los domicilios, que yo lo doy, yo tampoco, los puedo salir de mi casa, obviamente, nadie, pero él tiene posibilidad, entonces, hace el recorrido, y yo arreglo, con las madres, en un supermercado, Coto, que hay al lado, de la terminal de micros, y combino, las mamás, cuatro, cinco, seis, depende de la bolsa que tengan, las mamás llegan, él les entrega la bolsa, y la bolsa es directa, a cada mamá, o sea, a cada familia, eso es lo que estoy haciendo, en estos momentos, todas las semanas, estoy juntando, con voluntades, ¿no? de gente que dice, bueno, yo puedo donar una bolsa, a veces hay algunos que se juntan, entre dos o tres, para costear el costo, el valor, y uno, entregan, entregan una bolsa, y este, una bolsa que tiene un, un listado, que nosotros hicimos, pero bueno. ¿Cómo se contactan con vos, Álvaro, o qué contacto tiene, para el que quiere? Para que esté interesado, colabora. Mirá, acá me tengo, acá me tengo notado, mi email, es alberto, arroba, alberto, o sete, punto com, Alberto, sete, con las dos o, la final de Alberto, y la inicial de O sete, o sete, punto com, ese es mi email, alguno que esté interesado, en, yo le puedo explicar, cómo es, en detalle, o si no, también pueden entrar, a una página nuestra, que ahí pueden ver cosas, filmaciones, que tenemos clases, que tenemos con los nenes, arroba, tenis, villa 31, arroba, tenis, villa 31, ahí tenemos, nuestro portal, tenemos filmaciones, con los profes, clases, cosas muy lindas, que bueno, interesante. espectacular, Albert, la verdad que, un lujo esta charla, sos un libro abierto, como siempre decimos, se va a cortar en cualquier momento, bueno, queríamos darte también, lugar a que cuentes justo esto, esto que hacías, agradecerte, la charla, lo que haces, y cómo te brindás, junto al equipo, creo que, es algo espectacular, en particular, agradecerte, de forma, de forma mía, y de todo el equipo, esta charla que has dado, y nada, obviamente que estamos, permanente contacto, entre Zoom y Los Vivos, constantemente, para colaborar, con los chicos, y entrenadores, gracias Albert. Bueno, muchas gracias a vos, Franco, a nuestro equipo, y a toda la gente, que se ha dado una vuelta, y ha tenido la paciencia, en soportar esta hora. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao Albert, gracias.